Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar que con su oro de virtudes es el diamante singular es tercio pelo que en la noche de este espléndido solar con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte con legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor Guaraní, oh club querido, en vencido vencedor será siempre el preferido en la líder del espor Es tercio pelo que en la noche de este espléndido solar con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte tus legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor Guaraní, oh club querido, en vencido vencedor será siempre el preferido en la líder del espor Guaraní, oh club querido, en la líder del deporte